Hoy quiero que las noches salga pa' romperla, pa' romperla Mamoncito, pongo hasta la pala, pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que las noches Hoy quiero que las noches Hoy quiero que las noches Pa' no se la, se la, se la, pa' no se la, se la, se la Hoy claro que a las noches salga Pa' no se la, que a las noches salga Pa' no se la